Y hay una increíble plaga de ratones, esto en Aysén, lo destaca el diario La Tercera. Cientos de ratones se pueden ver en plena carretera en Aysén. Muchos de ellos han sido aplastados por los automóviles, mientras el resto merodea por los sectores más rurales del lugar. La razón de esta plaga tiene que ver con el florecimiento de una planta típica del sur, la quila, que le sirve de alimento a los ratones. Producto del alto riesgo de esta situación, secretó alerta sanitaria preventiva hasta septiembre en la zona de Cochamó, Futaleufú y Palena. Esto por esta plaga de ratones, que estamos viendo en estas imágenes que se pueden ver, incluso muchos de ellos atropellados por automóviles en plena carretera. Todo tiene que ver con el florecimiento de una flor, que sería el alimento de estos ratones. Y es por eso que se ha decretado alerta sanitaria preventiva.